...buena, de buena línea, no destructiva, no de aborremiento, no de cargillismo. Es reconocerles el trabajo a los constructores y a los desarrolladores de Chihuahua que, efectivamente, en los últimos años han puesto la unidad en buen lugar, sobre todo en el que se conoce. Yo quiero aprovechar este evento para felicitarlo, para reconocerles a todos los trabajos de ustedes a todos los actores que tienen que ver, repito, desde que es el comprar la tierra hasta estar en el que la novedades artificiales.